Hola Que salado Piqueo NP Y piqueo AMBATRADER WER Dios mio Compra tu micrófono ¿Que fue? ¿El micrófono esta mal? Hola 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 ¿Que hablas? ¿El micrófono esta bien? El tuyo debe ser mal Mentira por fin te amo No podemos encontrar el No podemos encontrar el Tengo TP en 20 segundos Chicos, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Vale? 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 Chicos, eso es lo ¿Dónde? 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 Este aquí, ¿no? No No, 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 no No, 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 no... ¿Me he ido? ¿Me he ido? No, 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 no... Tome el abuelo si no me van a canchar más Hay que apulex Podemos matar a estos chicos de nuevo, estamos listos. ¿Puedes tomar un robot? ¡Vamos! 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 ¡Ping 10 segundos! I can't TP more than we can kill SF. What the fuck to send me to a son? And to the other guy, you're going to send me your ass. I caught him, those two. Level of the second. Of course, for more damage. You have to be ready for top. You force him? We hardly knew you. Just as well. You can play around top or jungle, you know? Yeah, yeah, I have to. I can TP in 25 seconds. Thank you, smith. You can push the next wave. Pango, pango, pango. Can you help me? My trigger is coming for our XP. Guys, hello? No. 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 Me malograba el juego, huevón. Me morí, creo. Ah, huevón, usó su basura. Faccionó rápido, ¿eh? Un segundito más y se moría. Si hubiera tenido una bombita, huevón, se recontra, moría. Entiendo coloquio. ¿Qué hago impeto? Le digo que no uso su poder. Ahí se muera. Sí, dice. ¿Por qué fue viejo? Estábamos 11-2 y están comienzan a morir todos. Cabeca, béné. Sí, dios y tengo que acercarse desde aquí Home. Tú no lo decías tan bien. Hitzeré mira. De una hora, de una, uuuh What the fuck? Boy son corrió como, corrió como tu viejo cuando naciste ah Boy según ha visto como, como ha corrido? What up? Y... 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 Radiance, middle tower, under attack Oh my mother, they have ulti, oh I knew he could have stopped Dial, are scanning Si tu padre ha llevado tu compañero, está en el truco Si no puedo, no puedes funcionar Se desnude a que ahora Uy, ro-ro-ro-rolea bien viejo viejo Oh, que feo rol, se ha metido ese huevon, mon. Su ex videio, ¿no? Se dejan robar con una pana, voy a. No, que se van a dejar robar si mi cosa está más ahí. Parece que dicen los tornos, ¿no? Ah, joder, aún no está aquí, mira, se metió mal a la primera encima aún. Esta huevada es nota de Blameel. Blameel lo parto todo, se los clavo. Blameel lo parto todo, se acabó. As opciones se reúne. No se ve que va a tipear, güey. ¡Vamos a tepear! necesito Atos también, necesito todo Pruplets, por favor por favor, tengo shart Estoy muy fuerte ahora Ya ver, ya ver, ya ver Es lo que te están haciendo bien, es lo que te están haciendo Ya le voy a hacer bomba Atosila, Atosila La torre del medio de Radiant está bajo ataque Puedo ir, puedo ir La torre del medio de Radiant está bajo ataque La torre del medio de Radiant ha caído Déjame acabar el juego papito lindo ¿Dónde vas? La torre del medio de Radiant Ahí está, la torre del medio de Radiant La torre del medio de Radiant está bajo ataque La torre del medio de Radiant está bajo ataque La torre del medio de Radiant está bajo ataque La torre del medio de Radiant está bajo ataque La torre del medio de Radiant está bajo ataque La torre del medio de Á00 La torre del medio de Radiant está bajo ataque La torre del medio de Radiant está bajo ataque ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Se murió el Thor! ¡Idiot! ¡Vamos a morir, Maiden! No, ¿qué tiene? No, ¿qué tiene? Uy, no, me salió este ítem. ¿Poco floro? Poco floro, feo de verdad. No, todavía no puedo salir a la guerra. Oh, me causas. Parece que tiene hacker en... Hacker en mi... ...huevo. ¿Yu? Todo el lugar donde soy aparece, huevo. Ustedes, alguien se está en el top. La torre de Dyer está en el top. ¡Cállate! La torre de Dyer está en el top. ¡Una cadera! ¡Suscríbete! ¡Aquí lo baila! ¡Aquí lo baila! ¡Pues mal criado! ¡Está bien! ¡Qué ha muerto ese coja! ¡Aquí lo pasa! Radiant's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Dire's structures are fortified. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's middle tower has fallen. Let's see. Oh yeah. Light's middle tower's door is陰 thatý. Roku-rokuилась, Roku-roku-roku bestimmt to you, Tolga-roku. ensemble attacked. Ra- 냄새. Area of atging, oki beats the lake.